Hablando del COVID-19, porque los contagios por este virus siguen aumentando en nuestro país y por eso las autoridades del Instituto Nacional de Salud nos recomiendan a todos que volvamos a usar tapabocas en espacios cerrados o poco ventilados. Nuestro periodista Marco Mosquera, que en el estudio nos tiene un informe sobre esto. Muy buenos días. Marco, adelante. Sandra, ese ha sido el llamado del Instituto Nacional de Salud en las últimas horas, utilizar el tapabocas en espacios cerrados, poco ventilados, pero sobre todo aquellas personas que presentan sintomatología de gripa, sintomatología respiratoria. Y es que durante el mes de junio se presentó un aumento en la incidencia del COVID-19 en 74 municipios del país en todos los grupos de edad. Vamos a ver en pantalla ese informe que ha entregado en las últimas horas el Instituto Nacional de Salud sobre ese incremento. Menores de 5 años ha sido de 2.7%, 5 a 11 años 2.6%, 12 a 19 años 3.1%, 20 a 39 años 3.6% y 40 a 59 años 3.6%. A esta hora de la mañana se conecta con nosotros el Viceministro de Salud Pública Germán Escobar. Doctor Escobar, buenos días. Bienvenido arriba a Bogotá. Buenos días. Un saludo a todos los televidentes, Marco. El Viceministro, para que lo tengamos claro, durante la entrevista, ¿hay o no hay un pico de COVID-19 en este momento en Colombia? Lo que podemos decir es que efectivamente desde hace tres, cuatro semanas hay un aumento progresivo de los casos, como lo hemos visto. Por fortuna, la severidad de estos mismos no ha aumentado drásticamente. No obstante, como lo han advertido al comienzo de esta nota, en el sentido que seguimos aumentando los casos, asociado además a los casos respiratorios por otros virus en la temporada de lluvias, hemos decidido emitir la recomendación del uso de tapabocas en espacios cerrados, sobre todo donde haya gran cantidad de personas y aglomeraciones. ¿Quiénes deben, digamos, recibir esa recomendación o más bien ponerla en práctica, Viceministro? Así es, es muy importante que tengamos presente nuestro propio riesgo y además el riesgo de los demás, en donde veamos aglomeraciones, conglomerados de personas. La idea es usar de nuevo el tapabocas. Es una recomendación, no necesariamente es obligatorio, pero también en nuestros espacios cotidianos, por ejemplo, cuando vayamos a visitar adultos mayores o personas que sabemos que tienen algún tipo de riesgo por sus comorbilidades, también se recomienda fuertemente el uso de tapabocas. Esto es una recomendación hasta ahora. Este aumento de contagios se da en medio de esa disminución de las restricciones, o por lo menos las medidas no farmacológicas. ¿En algún momento están previendo ustedes que haya que volver a alguna de esas medidas obligatorias que han sido eliminadas en los últimos meses? Siempre está en la agenda poder tener algún tipo de medidas en el momento y que veamos un aumento significativo o exponencial de los casos. Recordemos, el Comité Epidemiológico Asesor se reúne de manera constante, evalúa la situación, monitoriza la situación. En este momento hay que considerar la situación epidemiológica como un todo. Esto es el aumento de casos, como lo hemos visto, la severidad que no ha aumentado drásticamente, aunque ha habido un aumento en la ocupación de unidades de cuidado intensivo y también un aumento en los fallecidos, sin embargo, no de manera drástica, pero también el avance en las coberturas de vacunación. Recordemos, Colombia tiene en este momento más del 83% con primeras dosis y el 71% prácticamente ya con esquemas completos. Así que también otra de las medidas importantes es completar los esquemas de vacunación, completar los refuerzos, tanto primeros como segundos, para quienes pueden hacerlo y los refuerzos, perdón, los esquemas de vacunación también de nuestra población pediatra. Muy importante, hablemos sobre los fallecidos. Los viceministros, ¿cómo se ha comportado esa tasa de mortalidad durante este aumento de contagios estas semanas en las que hemos venido viendo ese importante aumento en los casos de COVID-19 en Colombia? Sí, tuvimos al comienzo del aumento de casos estabilidad en los fallecidos. Durante tres, cuatro semanas tuvimos alrededor de 12 a 20 fallecidos semanales. Sin embargo, en las últimas dos semanas hemos visto un aumento en los mismos, desafortunadamente. En la última semana, alrededor de 80 casos. No obstante, sigue siendo un aumento relativamente discreto en los casos, pues hay un aumento en los mismos. Sin embargo, por eso hacemos un llamado a la vacunación, sobre todo los grupos más vulnerables, adultos mayores, los refuerzos, es muy importante para ellos, pero también otras vacunaciones, como la vacunación contra la influenza, que vale recordar, hace parte del paquete de beneficios de Colombia, del PBS o antes llamado COVID. Viceministro, recordémosle a los televidentes cómo funciona este proceso de detección del COVID-19 en Colombia. Digamos, las pruebas están destinadas para una población específica, menores de edad, niños y también adultos mayores. ¿Qué debe hacer en ese momento una persona si tiene sintomatología de gripa? ¿Debe aislarse inmediatamente? ¿Debe hacerse la prueba? ¿Dónde se la puede hacer? ¿Cómo está funcionando todo eso en ese momento? Se lo ha dicho muy bien. Personas con sintomatología respiratoria alta, congestión nasal, dolor de garganta, tos, etc. Si no presenta signos de alarma, dificultad respiratoria, según nuestro protocolo, debe en la medida de lo posible aislarse, sin lugar a dudas el uso de tapabocas lavado de manos frecuente. Si es mayor de 60 años o menor de 3 años o presenta alguna comorbilidad o tiene criterio por parte de su médico, puede hacerse la prueba contactando a su EPS, la prueba COVID. Sin embargo, en este momento lo más importante es la protección con el uso de tapabocas e, insisto, en la medida de lo posible, poder aislarse. Para las personas que trabajan, ¿debe haber alguna incapacidad para realizar ese aislamiento? La incapacidad es un acto médico. Es el médico quien determina si la persona tiene o no sintomatología para recibir una incapacidad. Sin embargo, hay dos opciones que tienen los profesionales de la salud. Uno es un certificado de aislamiento que lo puede emitir cualquier médico también como acto médico. Y el otro es la incapacidad, es decir, que los síntomas son tan fuertes que la persona evidentemente no puede hacer trabajo ni siquiera en casa, sino que está recomendado clínicamente que pueda descansar y recuperarse. Muy importante, viceministro. Gracias por conectarse con nosotros en la mañana de hoy para hablar de la situación epidemiológica del país. Que tenga feliz día. Igualmente, un saludo a todos los bubertanos. Queda entonces clara la recomendación del gobierno nacional utilizar el tapabocas en espacios cerrados, poco ventilados, cuando uno esté realizando una actividad con más de una persona y en especial ese llamado se da para aquellas personas que tienen sintomatología de gripa para evitar que sigan creciendo esos contagios por COVID-19. En la región, precisamente Perú, hace muy pocas horas tomó la decisión de regresar a la medida obligatoria de tapabocas en espacios cerrados precisamente por ese repunte de casos que se da principalmente por las subvariantes de Omicron. BA4 y BA5 están ganando, digamos, mucha más dominancia en los diferentes territorios. Aquí en Colombia ha incrementado ese nivel de dominancia de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud. ¡Gracias! ¡Gracias!